Desde el Partido Popular os queremos invitar a las fiestas patronales de Leganés, la fiesta de Nuestra Señora de Butarque. Lo estamos pasando en grande, con alegría, con ilusión. Llevamos esta ciudad en el corazón y queremos compartirla con vosotros. Animaos a venir aquí a disfrutar de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!